Como todos ustedes, quiero que Tierra del Fuego sea una provincia en la que podamos vivir sin miedo. Por eso, durante cuatro meses hemos desarrollado un plan de seguridad que va a modernizar, capacitar y equipar a nuestra policía con los elementos que necesita para hacer su trabajo de manera más eficaz. Una de las claves de este plan es la instalación de un sistema de cámaras de seguridad y un diseño de patrullaje que van a permitir una presencia policial inmediata ante cualquier delito. Este sistema será como contar con un policía en cada esquina, porque cada cámara puede girar 360 grados y obtener imágenes de rostros a 300 metros para transmitirlas a una central que informará con rapidez al personal policial. Pero este es solo uno de los componentes de nuestro plan de seguridad, porque hemos integrado soluciones a corto y largo plazo para que nuestras ciudades vuelvan a ser lo que eran antes. Estoy convencida de que Tierra del Fuego puede ser la provincia más segura. Solo hay que tener la voluntad para resolver los problemas y no hacer como que no existen. Rosana Bertone. Escucha y resuelve los problemas de los fueguinos. Rosana Bertone. Sigue trabajando por Tierra del Fuego.